Es emocionante sentir estar en París, la primera ciudad que visité de Europa en el año 1980, hace 32 años. Ahí pueden ver la catedral de Notre Dame por atrás, el Sena y la torre de Saint-Jacques. Esa torre que se ve al final. Es impresionante. Es un pendor. Con el Sena, bueno, qué presión. Gracias. 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 Gracias.